A ver, vamos de a poco. Transporte es uno de los temas. Hay millones de mensajes para transporte. Ese es un gran tema. Uber, taxi, el micro, si es cierto lo del metrobús, si va a salir o no va a salir. Nosotros hablábamos el otro día con el titular ahí en planificación para saber sobre el tema del plan estratégico. Y nos contaba cómo iba a ser este proceso de un año de trabajo para llegar al 2017 con el plan estratégico 2030 terminado. Y uno de los temas era el metrobús, que lo habías hablado en campaña. Me acuerdo que lo presentaste con Rodríguez Larreta ese. Sí, y con Dietrich. Y con Dietrich. Es una idea que a vos siempre la tuviste como muy firme. ¿Vos creés que es la solución esa? Porque creés que a los porteños... Yo contaba ese día, los porteños primero no querían saber nada con el metrobús. No, nada. Después cuando lo pusieron, les gustó. Digo, ¿te parece que eso puede ser una solución para la plata, el metrobús, para solucionarlo, más allá de todo lo que hay que hacer con el transporte, ¿no? Mirá, no es la solución. No es eso solo nos va a solucionar la vida, digamos. Acá hay que trabajar mucho en poner en valor el transporte público de nuestra ciudad, devolverle al transporte público la seguridad, el cumplimiento de los horarios, de los recorridos, digamos que la gente viaje segura. Y la única forma de poder llevar adelante eso, para que todo eso pase de manera incluso más ecológica y sustentable, es el metrobús. Al que no le gusta la palabra metrobús, usen la palabra carriles con exclusividad. Busquemos uno para los platenses. Pero no se enojen con la palabra metrobús, porque se transformó en una palabra política, ¿no? Entonces, digo, pero piensen carriles con exclusividad, con paradas iluminadas, con un policía por cuadra. Por siete, donde un discapacitado pueda subir a la misma altura por el andén. Entonces, pensemos las cosas buenas. Y antes de contestar las cosas, pensemos y estudiemos. Hay mucha gente que dice, por siete no puede andar o no se puede construir el metrobús. Y la verdad que hoy hay un metrobús funcionando en calle siete, que son las dos filas de autos que se ponen a cada lado de la avenida. Entonces, a ver, yo quiero abrir el debate este. Discutámoslo con las universidades, las ONG, los clubes, la gente, el vecino. Hagamos una mesa y opinemos por qué no, por qué sí, o por qué no por siete y sí por trece. Pero empecemos a trabajar juntos en un sistema que nos sirva y que nos mejore el tránsito. No hay otra forma de que yo deje de utilizar un auto si no hay nada que me traiga y me transporte con dignidad. Eras muy crítico a las empresas de transporte en la gestión brúera de los que tenía, pero se terminó renovando esa confianza con las empresas. ¿Vos te sentaste en una mesa y pudiste acordar un trabajo diferente con las empresas de transporte? Digo, ¿va a haber exigencia del municipio y multas en caso de...? Porque, digo, Alac las prometía, Broga las prometía, pero nunca llegaban. Hay uno o dos micros para discapacidad. Digo, las multas a las empresas. ¿Y vos te sentaste con ellos a hablar? Nosotros todos los días le ponemos al sur de 20 a 30 multas. ¿Por qué no a las compañías? ¿En qué casos son, por ejemplo? No, no, cuando se les cae una bolsa, cuando dejan una bolsa. ¿Y a las empresas de transporte va a suceder lo mismo? Pero claro que sí. Porque es un servicio que paga la gente. Y el Estado tiene la obligación de controlar. Se lo digo todos los días a la gente mía. ¿Sos muy hincha pelota? Muy. Muy, digo. Sin control no funciona nada. No hay duda, no tengo duda. Ni la chica que limpia en tu casa, ni el secretario, ni tus hijos, que los tenés que controlar. Ni el equipo de trabajo. El control y la exigencia de cumplir con lo que uno firmó, es lo que te da la calidad de un servicio puntual que hoy no lo tenemos. Tenés 3.400 millones de presupuesto. Vos decidiste duplicar en seguridad. Pareciera ser que esto que está pasando en el país nos come el tema seguridad. Esta discusión de los despidos, los aumentos, han tapado el tema de agenda. Cuando hablábamos en campaña, el tema era la seguridad. Cierto. Digo, vos habías hablado de la creación de un instituto para capacitar de nuevo a los policías, tener otra... Que está creado. Que está creado, bueno, digo, todas esas cosas. Se están capacitando ahora. ¿Cómo está funcionando eso? Muy bien, muy bien. Fui hace una semana, que están ahí frente a la catedral. Había, bueno, en los días francos, había 200 policías. Hacen 3 días la capacitación teórica durante 6 meses. Hasta fin de año. Y los otros 3 días prácticas. Tiro, manejo de armas. Creamos un grupo de policía especial para lo que es violencia de género. Digamos, estamos trabajando mucho en la capacitación de la policía y ellos lo reciben muy bien. Ellos son conscientes que les faltó capacitación. A ver, vamos de a poco con la... Vamos juntando. Primero, hay creo que 153.000 mensajes que vienen de los pibes más jóvenes. La gente de Pura Vida, los bares. Todo ese grupo que... Quiero preguntarle a Garro, ¿por qué el municipio está ensañado con el bar Pura Vida? Aún habiendo presentado todo, la clausura sigue. ¿Esto es así? ¿Hubo un enfrentamiento entre un grupo o no? Nosotros no nos ensaneamos con nadie. Acá estamos acostumbrados a no cumplir la ley. Yo soy una persona que me encantaba ir a los bares a disfrutar con mis amigos, a escuchar música, rock, cumbia, cualquier cosa. Yo soy uno de los primeros que quiero que la gente se divierta y el más joven. Lo que sucede es que, a ver, asumimos y no había bar habilitado en la ciudad de La Plata, Mariel. ¿Ninguno? Ninguno. No había ningún bar habilitado. Hoy los hipermercados no están habilitados. Bueno, de hecho las clausuras las vemos a diario, digo... Pero no estaban habilitados. De gracia sale y clausura 3x4. Y que no te dan el personal. Entonces, a ver... No estar habilitado significa que, por ejemplo, no cumple con qué cosas. Con nada. Nada. Pueden no estar cumpliendo con nada. O sea, pero hay gente que quiso habilitarlo y no pudo. Porque si no tenés habilitación no hay reba. Sí. Ahora, hay gente que quiso hacer los trámites... Se muere una criatura ahí, un chico, una chica. ¿De quién es la culpa? Y supuestamente del que organizó y del que está haciendo. Pero no están habilitados. Un cromanión. Sí. La culpa del intendente. Entonces digo, ¿cómo vamos a permitir, digamos, salvo que la gente, digamos, quiera tener un intendente que le diga, bueno, pero... Hace la vista gorda. Bueno, pero Julio, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué en La Plata...? Digo, porque suena raro. Digo, vos llegás a una ciudad como La Plata. Porque les pedían plata. Porque había coimas de por medio. Porque estaban condicionados por La Plata. Porque había coimas de por medio. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el proceso para regularizar eso? ¿Cómo...? Los convoqué a todos en mi oficina. Sí. Todos los... O sea, creo que era como 25 o 30, que es el monopolio de los grandes bares. Sí. Hoy están todos habilitados. Ajá. Y les dije, ese mismo día, si les llegan a pedir plata, me llaman al celular. Y les di una tarjeta a cada uno de ellos. Y les habilité todos los bares, por supuesto, pidiéndoles la documentación hasta el último. Hoy vas a cualquier bar de nuestra ciudad y tiene los matafuegos, la salida de emergencia. Hay que pensar. Obviamente que luego pueden no cumplir. No cumplirlo. Sí, obviamente. Sí, claro. Van y hacen un baile o te meten dos mil tipos. Eso es otro tema. Es otro tema que son inspectores que están en la noche y tienen que hacer gastos. Lo que sí les... Yo lo que les dije a ellos es, esto lo construimos entre los dos. Yo quiero que les vaya bien y ustedes deben querer que a mí, por ende, no me vaya mal. Sí. Entonces, respetemos las ordenanzas y en algún sentido, si hay música fuerte, si hay más gente de la que tiene que haber y demás. Sí. Bueno. Bueno, a ver, acá dicen, algunas habilitaciones se demoran, si no es así, ¿por qué no se...? Y aún así, a ver, ¿qué está haciendo para abrir un circuito cultural para que las bandas podamos tocar sin pagar una fortuna en los bares? Hace cinco meses que estamos esperando esta respuesta. Había un compromiso de eso. Hicimos la plata rock. Sí. Bueno, pero vos pensás que hay que sacar los bares de la ciudad y llevarlos a una zona exclusiva como para evitar el problema con los vecinos? Yo creo que sí. A ver, esto está... El tema de la nocturnidad en nuestra ciudad ha sido un gran problema en todos estos años. Sí. No hubo control, no hubo condicionamiento, funcionaban los amigos de... Entonces, el caso de Pura Vida. Sí. Me junté con el dueño en mi oficina hace cinco días. Ah. Lo convocé, vení, tomamos unos mates, conversamos, yo soy el primero que quiero que hablas. Pero tiene un inmueble donde no está permitido el espectáculo público. y no se puede habilitar en esa zona, hay ordenanzas, reglamentación. ¿Y el que te dijo en qué quedaron? No, me dice, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le da la razón a los vecinos de la zona. El intendente va a incumplir una orden de la Suprema Corte. Entonces, yo lo que le dije es quiero ayudarte. Ajá. Busquemos un lugar juntos. Ah. Te habilito un lugar donde vos quieras. Buscate un lugar más amplio o una zona donde se pueda habilitar un bar con espectáculos y yo te ayudo. Yo te acompaño en el crecimiento. Ahora, lo que sí te digo es trabajar un mes más en esas condiciones con miedo, con incertidumbres. Yo quiero dar...